Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy nos damos el placer de estar hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación física de un tema muy importante, muy interesante y que necesita estos espacios para difundirse y para poder conocer de la temática. Vamos a hablar de la educación física y el espectro autista. Vamos a estar hablando de todo esto, de cómo el deporte, el juego, el ejercicio físico, puede ser prometedor entonces para lograr el bienestar de niños y niñas dentro del espectro autista. Vamos a hablar como siempre de esto con los que saben, con nuestros invitados y nos damos los gustos de tener obviamente gente especializada en la temática, tanto del ámbito nacional como internacional. Así que no te lo puedes perder, tenés que quedarte ahí hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo. Y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlap y allí, como me gusta a mí decir on demand, nos escuchás cuantas veces quieras repetido un ratito hoy, otro ratito mañana, todos los ciclos 2020, 2021 y 2022. Y estos que estamos haciendo ya en nuestra temporada número 12, así que un placer estar con todos ustedes. Como siempre saluda a toda la gente que hace integrados, Angélica Álvarez, Dayana García en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Secretaría de Medios y Comunicación que hace posible que estemos domingo a domingo con vos. Mi nombre es Florencia Romano y ya sin más empiezo a saludar a nuestros invitados del día. Cada vez que hablamos de educación física y del profesorado en nuestra universidad estamos con su coordinadora. Un gusto, como siempre, María José Abriata, recibirte licenciada en educación física, licenciada en quinesiología y fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorada en educación física del aula. María José, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, tal Florencia, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta de volver a iniciar este ciclo del año 2023. Así que, bueno, una temática súper interesante para arrancar el puntapié inicial de esta serie de programas que se van a ir sucediendo de educación física. Así que, bueno, la verdad que entusiasmada por poder escuchar a estos especialistas que vienen a traer mucha información sobre un tema que no es algo menor. Como decías vos, el porcentaje de chicos que pueden estar afectados no es realmente poco. Y como docentes de educación física, regularmente nos encontramos en la escuela con escuelas, diferentes ámbitos, con niños. Entonces, si no tenemos las herramientas correctas para poder trabajar muchas veces o no comprendemos de qué va todo esto, entonces realmente es muy difícil poder acomodar toda una clase. Así que, bueno, está buenísimo que se puedan abordar estas temáticas en este tipo de espacios. Así que, bienvenido sea todo. Gracias, María José. Vamos a recibir ya nuestra invitada desde Cuba, Ania Gómez Valdés. Es doctoranda del programa de doctorado en Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de La Habana, Cuba. Es máster en Ciencias y licenciada en Cultura Física. Decana de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Roma-Agoza de la Universidad del Pinar del Río, hermanos Sainz Montes de Oca. Es docente de Cultura Física Terapéutica y actualmente sus líneas de investigación se centran en la educación física inclusiva para escolares con discapacidad, la actividad física adaptada para los niños y niñas con discapacidad y la cultura física terapéutica en el tratamiento de las enfermedades. Es docente, además, de Educación Física Adaptada y es autora, entre tantos otros trabajos del artículo Acciones Metodológicas para Contribuir al Proceso de la Educación Física Inclusiva, una aproximación al tema. Ania, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Es una temática bien interesante, sobre todo porque es bien difícil la atención que se le presta a estos escolares cuando están integrados o incluidos en la enseñanza general, a pesar de que ya en las escuelas especiales es un poco más individualizada la atención. Ofrecerle las herramientas a los estudiantes y a los profesores para llevar a cabo este proceso es bien complejo, pero siempre es asequible cuando se tienen buenas prácticas en marco. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar. Bueno, Ania, en un minutito empezamos entonces a desarrollar esto tan interesante. Vamos a recibir desde la Argentina, en nuestro país, a Eduardo Sotelo. Es profesor nacional de Educación Física, creador y coordinador general de Aprendiendo a Jugar, donde se desarrollan actividades educativas, recreativas y lúdico-deportivas para personas de todas las edades con autismo y otros desafíos en el desarrollo. Participa en distintas asociaciones civiles, como en el Programa Argentino para Niños, a Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista e Incluime, que tiene por objetivo el desarrollo de la educación física para la inclusión. Es docente en la Diplomatura de Trastornos del Espectro Autista de la Universidad Favaloro y coautor del libro Lo que no te contaron acerca del autismo y en 2020 impartió el Seminario de la Educación Física como intervención en las infancias con autismo. Eduardo, un placer recibirte. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a poder compartir y a reflexionar un poquito sobre algo que amamos creo que todos los que estamos acá, que es la educación física y en este caso hablando de personas que están dentro del espectro autista, que presentan características que consideramos que están dentro del espectro autista. Quería aclararte algo, ya no participo del posgrado de autismo en la Universidad Favaloro, pero sí, bueno, soy docente también en la carrera de Educación Física en el Instituto Universitario de River Plate, tanto en el profesorado como en lo que es la licenciatura y aparte el año pasado también compartí un libro sobre autismo, autismo descubriendo sus colores con varios colegas y entre esos capítulos escribimos con un colega amigo un capítulo que tiene que ver con el derecho al juego y a la educación física de, bueno, en este caso de estos chicos y chicas que es tan importante en la calidad de vida de todas las infancias y bueno, en este caso del chico no último también. Bien, aclarado entonces Eduardo, gracias. María José, vamos a comenzar. Me gusta siempre anclar un poco en la raíz también de este programa de integrados que tiene como siempre su beta en lo académico, en pensar en los futuros, licenciados y profesionales en este caso en educación física y la importancia de conocer sobre la temática. Ya hemos tratado en otras emisiones, hablamos del juego, hablamos de la importancia del ejercicio físico, hablamos de la importancia de la movilidad y siempre hablamos de esos primeros abordajes que tienen muchos profesionales de educación física que es el patio de la escuela donde, como bien decías vos al principio Majo, hay más chicos, no porque haya más chicos, o sí, me corregirán los profesionales, dentro del espectro autista, sino porque ahora se pueden identificar, hay herramientas para poder comenzar a ayudarlos desde las edades más tempranas y es entonces importante que nuestros futuros profesionales conozcan estas temáticas que también abordan en su paso por la universidad. Exactamente, porque justamente como vos mencionabas, la parte del juego, la parte del deporte tan importante, el desarrollo de todas las infancias que sirven desde todos los aspectos del crecimiento, tiene esas particularidades a la hora de hablar con los chicos que están dentro de lo que es el espectro autista, porque, bueno, justamente ahí es cuando hay que afilar un poco la formación de los docentes a la hora de comprender qué tipo de juego, cómo se puede muchas veces complicar a la hora de querer plantear el juego si no tenemos las herramientas necesarias, ya que justamente toda esa parte simbólica que no está podiendo conservar el chico con un tema de autismo no van a poder mantener el mismo tipo de juego. Entonces, desde ya que es súper importante que las diferentes asignaturas, nosotros acá abordamos desde lo que es actividad física especial, desarrollo de las actividades motoras, son asignaturas que lo que van haciendo es empezar a brindar algunas herramientas como para poder también poder hacer una clase donde puedan interactuar. Acá nosotros, los chicos en el aula, después están todos juntos y obviamente tenemos que generar una actividad para que todos puedan interactuar y puedan estar todos incluidos dentro de una actividad. Entonces, la importancia de poder entender las particularidades de cada uno de los chicos que tenemos en el aula es la herramienta principal. Totalmente. Y en esta línea, Ania, vos en tu presentación ya algo remarcabas, ¿no? La importancia de la educación en los profesionales, la importancia de seguir con un perfeccionamiento constante, digamos, con las profesiones que van a estar vinculadas a niños, niñas, adolescentes y, ¿por qué no, adultos? A veces, muchas veces en la universidad también nos pasa y es un abordaje que va a depender de cada uno también en esto de poder seguir formándose, interiorizándose y tener las herramientas para realmente hacer una clase inclusiva, ¿no? Vos abordabas la importancia de la formación de los profesionales en estos temas. Sí. Como decía la licenciada María José, es importante la preparación de los que están en la carrera, es decir, en el pregrado, de esos estudiantes que van a salir después a su futura profesión a trabajar dentro de la educación física. Pero también es importante la formación de un profesor que ya también está trabajando en la clase de educación física, en las escuelas primarias, en las secundarias, en los polidénicos, bueno, en la universidad, en relación al tema. ¿Por qué? Porque es un... es... ha transitado los planes de estudio, por ejemplo, acá en Cuba por varios momentos en que no siempre se ha abordado el tema de la forma que se está abordando en la actual. Por lo tanto, la actualización teórica y metodológica que deben tener los profesores para encaminar su trabajo en relación a esto es importante por ahí, entonces sale la propia preparación y su operación profesional. Ya con el estudiante, el trabajo se encamina primero desde la comprensión de la teoría que relaciona la actividad física vinculada a la actuación del profesional para incluir al educando en efecto autista o para trabajar en la escuela de enseñanza especial porque sabemos que no todos los educandos tienen la posibilidad de estar en la enseñanza general según sus caracteres. Y ese estudiante tiene que tener el conocimiento primero teórico para saber a qué se enfrenta. Y segundo, desde el punto de vista metodológico para poder planificar entonces esa clase de educación física o ese sistema de clase a partir del programa de educación física donde pueda abordar cada una de las características que posibilitan la participación plena de ese educando en la actividad física a través de juegos, a través de deportes, a través simplemente de actividades lúdicas o tareas de motrices específicas que uno le adapta o le ajuste a sus características pero que participe y entonces pueda garantizar primero el ajuste a sus necesidades y segundo el desarrollo de esas potencialidades para poder compensar las alteraciones que desde el punto de vista de la interacción social, de la comunicación y de las anomalías desde el punto de vista motriz que en algunos momentos presentan estos escolares dentro de la clase y poder entonces desempeñarse en la sociedad más adecuadamente posible. Totalmente. Bueno, en un ratito me gustaría, Aña, también charlar contigo los beneficios en general que trae la educación física para la inclusión del niño más allá de qué no está bien dicho enfermedad, de qué trastorno, de qué condición, por decirlo de alguna manera, puede ayudar la actividad física, ¿no? Hay múltiples formas, algunas más conocidas y otras que parten mucho de la buena voluntad, Eduardo, que tengan los docentes, que tengan con la capacidad de interiorizarse, de poder saber que si en una clase hay un chico con trastorno del espectro autista yo pueda preguntar más allá de su diagnóstico, cómo le puedo ayudar o qué cosas le sirven, qué cosas no, qué cosas evitar, ¿no? Creo que más allá de mucha formación que es precisa, muchas veces dependemos o estos niños quedan un poco a disposición de la buena voluntad que tenga el docente, ¿no? Y no debería ser así muchas veces. Sí, en principio tendríamos que aclarar que el derecho a la educación es el derecho de todas las infancias, ¿no? A poder acceder a la educación, es muy loco pensar cómo hay seres humanos que por sus características necesitan no solamente la aceleración de los derechos humanos, sino de los derechos del niño y también de los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora hace poquito en el Congreso también se presentó una ley para capacitación docente, pero aparte está la ley de autismo que se promulgó en 2014 en Argentina. O sea, estamos hablando de tres convenciones internacionales para decir que un chico con ciertas características tiene un derecho, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es por qué sucede esto y por qué el hecho de generar un proceso inclusivo solamente se relega a la actitud de un profesional, en este caso de la educación física, porque es muy difícil depender de las buenas voluntades, porque pasa que ese chico puede estar en nivel inicial y haber tenido un profe que quería que participe y haya participado en su clase, pero en ese mismo proceso inicial puede pasar al otro año a tener otro profesor y ese profesor no tener esa voluntad y excluirle, ¿no? Y hacerle pasar tal vez un año donde no pueda tener la posibilidad de disfrutar, interactuar y jugar con sus compañeros y sobre todo de aprender, porque no tenemos que olvidar que no solamente los chicos en la escuela van a participar y interactuar socialmente, sino también de aprender, ¿no? Porque buscamos excelencia y porque la educación es una tarea de fines. Y para eso tenemos que hablar, digamos, de autismo, uno de los lemas es hablar de autismo, pero también nos tenemos que poner a pensar cuál es la herramienta docente, ¿no? Muchas veces los docentes terminamos cayendo en los mismos problemas, en los mismos problemas que tienen que ver y están relacionados con el paradigma médico de la discapacidad, ¿no? De querer que todo se resuelva y tenía un diagnóstico y no es así. El diagnóstico, hay que aclararlo, que es básicamente una descripción de un fenómeno, en este caso de conductas que se ven, de características humanas que se ven en una persona, que esas características todas juntas le llamamos autismo en este caso. O sea, pero no dejan de ser características humanas. Es parte de la diversidad y si hay una persona que nace con esas características es porque la diversidad lo contempla. El tema que es el discurso médico hegemónico termina condicionándolo teniendo una connotación negativa, ¿no? Y muchos docentes buscan y esperan el diagnóstico cuando en realidad nuestra herramienta es la pedagogía, es la didáctica. El profesional de la educación física, la única herramienta para generar procesos inclusivos es la didáctica. Y es la forma en que nosotros diseñamos nuestras clases. Obviamente que el conocimiento de los apoyos van a favorecer esas prácticas, pero el diseño y esos apoyos te van a ayudar a poder pensar una actividad, a pensar un proceso de un año de desarrollo, de aprendizaje de todos los chicos de ese grupo y de ese chico en particular te lo va a dar la didáctica. Y es algo que tenemos que poner en tensión también porque siempre hablamos de los apoyos que necesitan los chicos con autismo y no hablamos de nuestra propia formación, ¿no? Y qué herramientas tenemos de nuestra formación para crear contextos más amables, más seguros, más protectores y con mejor aprendizaje para todos los chicos y chicas sin importar sus características. Claro, tocaste un tema muy importante, Eduardo, que tiene que ver con... A veces uno... Claro, está eso, ¿no? A la espera de un diagnóstico. Bueno, dicen en la escuela, que traigan un diagnóstico hasta que no tengan un diagnóstico, ¿no? Y, bueno, justamente eso. Ya estamos como poniendo una carga sobre ese diagnóstico que en realidad es una persona, como bien decís, que tiene sus derechos como todos y que está ahí en la escuela para aprender, para jugar, para estar a la par de sus compañeros con sus posibilidades, ¿no? Y, bueno, a veces es también difícil romper un poco ese esquema y interiorizarse, ¿no? Y ser consciente de las limitaciones también que tiene uno. Como uno lo expone, yo de la temática no sé, me tendría que capacitar, ¿no? Y también esa cuestión es mucho más honesta y mucho más amable que por ahí hacerle perder a un chico todo un año sentado en un rincón. Flor, pensé una cosa, o sea, o pensemos todos. Cuando el médico va y le dice, mamá, tengo una mala noticia para darte, y le van a dar el diagnóstico, ya de por sí esa connotación negativa de tengo una mala noticia para darte es porque algo malo está pasando. ¿Por qué el médico en este caso tiene que dar, digamos, por eso se está luchando por el diagnóstico humanizado, ¿no? Por no cargar, que el profesional no cargue ya de por sí con una connotación negativa. Cuando tal vez para ese papá o esa mamá no sea un problema. Digo, muchos de nosotros decidimos, no, digamos, sobre todo cuando estamos, cuando, bueno, nuestra pareja transita el embarazo y nosotros acompañamos ese proceso como hombre, decidimos o no hacernos distintos evaluaciones para ver si vas a tener o no un chico con ciertas características, ¿no? Si hay algo que tal vez sale de lo típico, de lo normal. Muchos de nosotros no nos interesa. Entonces no nos va a cambiar nada. ¿Y por qué el otro me tiene que poner una connotación negativa? Y en la escuela pasa exactamente lo mismo muchas veces con los diagnósticos. O sea, terminan condicionando nuestros prejuicios o nuestros juicios de valor y lo que terminamos haciendo es no, o impedir con nuestros prejuicios, terminar no conociendo a ese chico, las riquezas de ese chico, las fortalezas de ese chico, y pudiendo así tal vez tener uno de los mejores años de nuestras vidas, ¿no? Obviamente que las situaciones son diversas y son complejas. Y bueno, para eso también hay que acompañar y el conocimiento ayuda mucho a eso. Sí, en un ratito nos vamos a meter, hoy estamos hablando de educación física y el espectro autista, así que nos vamos a meter en un ratito para aquella persona que nunca escuchó o que se queda con esas imágenes de las películas o del inconsciente de que es el autismo. Y en realidad hay que sobrepasar, ¿no? Eso va mucho más allá y hay una riqueza, como dice Eduardo, que muchas veces se pierde simplemente por el desconocimiento. Hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. Nos puedes buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Integrado CRU. En nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Y si estás en cualquier parte del mundo puedes escucharnos en vivo en www.fm891.com.ar o después ir a nuestro canal y tener acceso a la temática de hoy, a los currículum completos de nuestros invitados y a material de acceso, que es muy importante también, ya que hablamos de poder interiorizarnos, material de acceso a la temática para que vos puedas también tener información. Estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en Educación Física, con su coordinadora María José Abriata, con el profesor Eduardo Sotelo y desde Cuba con Ania Gómez Valdés hablando de la actividad física y el TEA. Está bien dicho, Eduardo, TEA. No se dice TEA. Uno, yo trato de ser muy cuidadosa con las palabras porque obviamente uno siempre lo hace desde la buena voluntad, pero se entiende también que muchas veces uno está llamando incorrectamente y sé que hay mucho debate acerca de TEA, acerca incluso de la palabra inclusión, acerca de la palabra trastorno. Es una condición. Bueno, a ver si podemos ir definiendo, si te parece, María José, que estamos ahí también atentas, porque me gusta mucho informarnos sobre esto, a ver si estamos bien en alguna de estas caracterizaciones. Me parece que hay que hacer como una diferenciación entre lo que puede ser una mirada filosófica y la intervención del lenguaje en esa mirada filosófica para terminar rompiendo con toda esta connotación negativa que tienen los diagnósticos, a través del discurso médico. Y por eso muchas veces se busca hablar de condición y sacarle la palabra trastorno, hablar de desafíos de desarrollo en vez de hablar de trastornos del neurodesarrollo. Esa es una intervención filosófica en la escena pública, justamente para romper con todo esto. Hay una frase muy linda que dice quien nomina, domina. Quien nomina, quien pone las palabras de cómo nosotros nos referimos a otros, termina dominando la escena. Y en este caso, muchos años, fue el discurso médico. Y es contra quienes. Tenemos que luchar muchas veces porque mismo los chicos, al realizar actividades extraescolares, regaltivas, lúdicas, deportivas, muchas veces no tienen tiempo para poder realizar actividades porque se la pasan haciendo millones y millones de terapias y el tiempo se lo pasan entre la escuela y las terapias. Y eso también es una discriminación a la propia infancia de los chicos por tener o estar en situación de discapacidad. Entonces tenemos que diferenciar estas dos cosas. Los manuales diagnósticos, o sea, en un manual diagnóstico, en un informe clínico, en lo que es la burocracia de muchas cuestiones, en un informe en tanto a la obra social y demás, se va a hablar de trastornos desde el espectro autista. A partir de 2013, con el manual diagnóstico de psiquiatría de Estados Unidos y después con el CIE-11, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, vamos a hablar del trastorno desde el espectro autista. Pero más allá de hablar de condición o trastorno, a mí me gusta hablar más de espectro autista. Primero porque la comunidad autista básicamente dice, bueno, nosotros tenemos todas las características autistas y estamos dentro de un espectro. Y lo interesante del cambio en la nomenclatura, en estos dos manuales diagnósticos, tiene que ver con esta noción de espectro, ¿no? De poder empezar a ver que si bien un chico puede tener autismo, esas características no son iguales en unos y en otros. Si es verdad que se consideran ciertas dimensiones como puede ser el desarrollo del lenguaje, el nivel de comprensión que puede tener ese chico, etcétera, los gustos o los patrones, tanto las conductas, actividades e intereses que pueda presentar, pero tenemos un panorama muy diverso. Tenemos chicos que no hablan, o sea, son no hablantes. Tenemos personas que hablan, digamos, igual que nosotros, hasta utilizan más palabras en promedio que todos nosotros. Y después tenemos personas con autismo que, digamos, tienen apoyos o necesitan apoyos mínimos en el contexto para poder participar como cualquier otra persona y personas autistas que de repente necesitan que vos las agarres de la mano para poder llevarlas a un lugar determinado, al baño, para que se puedan cambiar las capaces de cambiar vos. O sea, necesitan muchos niveles de apoyo. Entonces, por eso muchas veces están desafiantes las características o a las personas autistas, ¿no? Y esto me parece que es lo más importante, decir y pensar, bueno, ¿cuáles son los apoyos que necesita ese chico en particular o esa chica en particular? Mismo esta creciente, que hablaban un poquito de la prevalencia, ¿no? O sea, esta creciente prevalencia muchas veces también se está dando porque no solamente hay más información y conocimiento, sino porque está habiendo muchos adultos y adultas que están siendo diagnosticados de grande. o porque diagnostican, digamos, al hijo o a la hija, o ellos mismos llegan por las redes a decir, pará, estas características las que tengo yo y toda mi vida me sentí raro y no sabía y nunca jaba y vivís mucha violencia por sentirme raro o porque me perciban raro o rara. Y eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a indagar la vida de esas personas, bueno, parte de esas frustraciones, de esas cuestiones que pasaron de forma más compleja o complicada se vivieron en la escuela o por esta falta de información. Por eso digo, el diagnóstico o la etiqueta a veces no es el problema, sino cómo nos condiciona a nosotros para dar respuesta a ese chico o esa chica con esa etiqueta. A muchos les puede salvar la vida ser diagnosticados con autismo, ¿no? Y eso tal vez es lo más interesante. Poder entender, digo, cuando una persona dice es discapacitada o tiene autismo o es autista pero sabes que lo dice de la buena voluntad y con buena fe, bueno, uno puede hacer educación y corregirlo de buena manera pero sabes que lo está diciendo bien, o sea, le importa el chico. Hay otras personas que lo dicen con una connotación negativa y por eso, digamos, se intenta romper en la escena pública con estas cosas para poder hablar mejor, ¿no? Y para poder en definitiva visibilizar esto que hablás de inclusión, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de inclusión? ¿Por qué es necesario para mí hablar de inclusión? Porque, bueno, porque hay ciertas minorías, no solamente de los chicos con discapacidad, que históricamente vieron vulnerados sus derechos y sistemáticamente se los ha violentado. O sea, podemos hablar de la diversidad sexual, de género, cultural, los pueblos originarios, cuántos han sido estigmatizados históricamente y entre ellos y todas viven las mismas violencias generalmente por los perjuicios y por la discriminación que viven. Y en este caso, dentro de lo que es la comunidad de las personas con discapacidad, entendiendo que la discapacidad no está en el cuerpo ni en las características de la persona, sino que esa persona con esas características, cuando quiere participar de un contexto, no puede porque no se lo contempla, ahí es cuando entra en situación de discapacidad. Bueno, dentro de ese colectivo probablemente las que más exclusión viven son las personas con autismo. Claro, y qué interesante esto que decís, Eduardo, hablábamos en el primer bloque esto de no quedarnos en el diagnóstico, pero qué importante es ser también diagnosticado, porque eso nos permite un punto de partida sobre esto que decías, bueno, por esto era que me pasaba esto, por esto yo sentía que quizás no encajaba en también lo que decíamos de las palabras en un término de normalidad entre comillas, pero qué importante es tener el diagnóstico para poder desde ahí avanzar, trascender esa condición. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que se suma en este bloque, vamos a darle la bienvenida a Mauro D'Angelo Martínez, también desde Argentina, prograduado en estimulación temprana en bebés de riesgo por la Universidad KS, licenciado en psicomotricidad, profesor de educación física y diplomado en autismo por la Universidad Católica Argentina, es docente de grado y posgrado en Argentina, México, Perú, España y Costa Rica, director de MDM Capacitaciones e impartió el seminario virtual Hablemos de Educación Física y Autismo. Mauro, un placer saludarte y recibirte en esta charla. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y bueno, ahora me sumaré un poquito ahí a contribuir un poco lo que venían conversando. Bien, gracias Mauro. Para refrescar, a Mauro y aprovechando los oyentes, estuvimos hablando ya de la importancia con Ania de la inclusión y cómo la actividad física puede ayudar obviamente a la inclusión. Estuvimos hablando con Eduardo más específicamente acerca de la importancia de un diagnóstico, pero de poder trascender y de las herramientas con las que cuentan los docentes para poder interesarse en cada uno de esos chicas, chicos, adolescentes o adultos también en los espacios de trabajo en los que estemos transitando. Ania, me gustaría retomar con vos el tema de la importancia que tienen las diferentes actividades físicas para justamente poder incluir a los niños y niñas que así lo necesiten en la escuela. Sí, primero, desde el punto de vista de lo que hablaba Eduardo, el diagnóstico, creo que es importante en el profesor, para el profesor, sobre la base de ese diagnóstico, poder conocer cuáles son las habilidades que tiene ese profesor. Más que todo, lo que le van a garantizar entonces planificar las actividades en función de su potencialidad. Esas actividades que ese diagnóstico que debe partir por supuesto entonces de qué cosas puede realizar el alumno, ese educando durante la actividad, qué cosas no puede realizar por sus características y cómo se potencia entonces ese que pueda tener una buena memoria visual o el que tiene una buena memoria mecánica asociativa y entonces eso integra o esa posibilidad que el profesor pueda planificar la actividad. Las actividades sobre todo mediante juegos y tareas específicas o deportes van a garantizar primero el desarrollo o poder equilibrar esa torpeza motora que se provoca por las afectaciones que desde el punto de vista vestibular y propio sentido. Es decir, garantizar entonces una mejora en el equilibrio, en la torpeza motora, en el control muscular, en el poder desembolverse en cada una de las actividades de manera asequible, en poder estar haciendo acciones en pareja, en equipo, pero que tienen que ser integradas poco a poco a partir de rutinas que va creando el profesor durante su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que garantizan entonces que pueda controlar los estereotipos, que pueda establecer relaciones interpersonales, que pueda establecer incluso una comunicación más afectiva en aquellos en que a veces no se pueden comunicar, en que pueda favorecer la socialización, la autonomía personal del propio educando con discapacidad, una estabilidad emocional que se garantiza a partir de que él pueda participar junto con los demás durante la actividad, pero que la comprensión también no debe ser solamente del profe, como decía Eduardo, de esa comprensión que debe tener para que el educando participe, sino del grupo clase donde ese desempeño, esa sensibilización que hay que agregar en el grupo clase donde él está actuando, también es necesaria para que él logre esa participación y logre esa estabilidad emocional dentro del proceso, dentro de cada una de las actividades de los juegos. Y además, desarrollar destrezas cognitivas que tienen que ver con todo el desarrollo de la memoria y el pensamiento, la atención, la socialización, como les decía, y eso lo garantiza el propio juego. El propio juego, el deporte que nosotros tengamos presente, en dependencia de cómo lo planifiquemos, porque lo esencial creo que también es la planificación de la actividad. Esa planificación que debe partir desde ese currículo oficial, pero que en ese caso, en el grupo donde yo estoy trabajando, necesita un ajuste para que se pueda desempeñar de una manera adecuada dentro del proceso de ese educando, que no va a ser el mismo que tiene otro grupo, pero es el mismo que va a ser diferente en el grupo en donde se desarrolla. La planificación que va a incluir, por supuesto, ajustes en los componentes didácticos tanto de contenidos como de métodos, como de estrategia de aprendizaje, como los procedimientos organizativos, como la forma organizativa de llevar la clase para poder posibilitar entonces la integralidad de la educación física, ese desarrollo físico integral de la concepción contemporánea de la clase de educación física. ¿Qué importante es esto, Ania, que traes? Y María José, me recuerdo algún programa que hemos vuelto a el origen primitivo del juego, ¿no? Y toda la riqueza que hay escondida detrás de un juego de poder tomarnos cinco minutos para decir me dedico completamente a jugar con cualquier niño o niña, ¿no? Pero digo, la importancia ahora que cobra el juego, la actividad física, esa actividad tan simple que puede ayudar muchísimo en este caso, por ejemplo, dentro de una clase a un niño que tenga alguna de estos trastornos que estamos hablando, ¿no? A ver ahí, bueno, me he grabado el mouse, perdón, no podía activar el micrófono. Sí, totalmente, por eso y es tan importante que se generen estos espacios como justamente para poder llegar a ver la necesidad justamente de poder seguir formando y como en un momento también lo dijo Ania, no solamente enfocar a quienes están formando ahora sino a quienes por ahí ya se formaron anteriormente y que ese es el público por ahí un poco más difícil porque los chicos hoy en día estamos atravesados mucho más por un montón de cuestiones y vemos desde otro lado la educación y la diversidad que podemos tener dentro de un aula o de un patio pero el problema muchas veces está en los que ya se formaron hace más tiempo y que por ahí son más reticentes a poder tener herramientas nuevas para poder manejarse en el patio entonces qué importante también poder llegar a esa gente para poder plantear un juego realmente que pueda servir para todos una actividad que pueda servir para todo el grupo de alumnos y que como decía hace un rato también Eduardo o sea no sea que un año tiene el alumno una clase que le es significativa que puede salir enriquecido de esa clase y que el año siguiente otra vez quede varado en medio de una clase donde no hay espacio para todos claro Mauro te voy a dar la invitación a la palabra porque sé que en tus cursos de capacitación y demás justamente el metier es capacitar también a los profesionales ¿no? en esta temática porque el conocimiento es realmente lo que nos va a poder hacer trascender y ayudar a estas niñas niños adolescentes y adultos también con estas condiciones total total y además un poco las escuchaba hay varias cosas a tener muy en cuenta esto que hablaba un poco Aña Valdés sobre ver el perfil de cada niño me parece que ahí por ejemplo desde los terapéuticos muchas veces hablamos de los tratamientos comprensivos ¿no? que es este traje a medida que se hace bueno la escuela también tiene que de alguna manera adaptarse a cada niño en particular porque es un niño que está aprendiendo que está adquiriendo nuevos conocimientos nuevas experiencias en ese sentido debemos adaptarnos a ellos y después por otro lado que me parece que esto también es importante destacarlo el juego es la primera ocupación de un niño ¿sí? y es a través de la misma o a través del mismo el juego donde el niño puede adquirir un montón de aprendizajes hay una pirámide que yo siempre la cito que es la de Lázaro y Berrueso que la pueden buscar los que estén del otro lado escuchando la pueden buscar por internet donde pone en esa base de esa pirámide a los sistemas sensoriales ¿no? ahora más adelante aparece todo lo perceptivo motor los sensores motor previamente para llegar a una conducta adaptativa todo ese proceso es un proceso que se transita cuando hablamos de un paciente cuando hablamos de una persona que necesita un tratamiento bueno hablamos desde un proceso terapéutico al principio pero fíjense que acá aparece algo interesante que es todo el puente que se da con el profesor de educación física y es todo el puente que también se da dentro del sistema educativo o de la escuela misma y la clase de educación física en ese sentido es fundamental porque el momento en el cual un niño puede empezar a exponer mucho de lo que trae en un consultorio es en la escuela y es en el patio y es en la clase de educación física así que en ese sentido es importantísimo darle valor a esto poder en mi caso personal acercarse a las escuelas hablar con los docentes de educación física en especial que quizás acá ponga una salvedad son los que menos a veces recursos tienen lamentablemente esto es así en la escuela son los docentes que menos recursos tienen y son esos docentes que todo el tiempo les damos al niño para que hagan y voy a decir pero ¿qué van a hacer si no tienen los recursos? bueno igual siempre me encanta porque digo el docente de educación física tiene una apertura tan grande que termina por resolver un montón de situaciones desde el propio conocimiento de la educación física y también en muchos sentidos dando prestanza y prestando mucho de él para que ese niño pueda aprender totalmente Mauro y en esa línea es que hablábamos hace un ratito que está bueno estos espacios también para aprender y es necesaria la capacitación y también las políticas públicas y las leyes para que no dependa únicamente de la buena voluntad o esta cuestión de salvar baches sino que sea realmente algo que obtenga perdurabilidad ¿no? en el tiempo y que pueda ser un derecho para todos los niñas y niños vamos a recordarles que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas un plan y que allí van a tener el currículum completo de nuestros invitados material de acceso para seguir profundizando la temática y obviamente hoy estamos hablando de educación física y el trastorno del espectro autista estamos hablando de la importancia de la actividad física de la importancia hemos tomado de la capacitación de los profesionales los futuros y los que ya están en ejercicio también como un punto muy importante estamos hablando de ir definiendo algunas cuestiones que tienen que ver como decía Eduardo con la palabra para simplemente poder ir justamente haciendo también un poco de escuela desde este lugar y el poder definir con más precisión alguna terminología Eduardo algo que traía Mauro también importante y que sé que lo has tocado en alguno de tus seminarios y de tus charlas tiene que ver con la importancia de esto de salir un poco de los centros del agobio de tantas terapias de tantos lugares de uno al otro para que los profesionales que están capacitados puedan estar en el lugar donde está el chico como decía Mauro recién en una clase compartiendo un espacio que finalmente donde necesitas esas herramientas en sociabilidad pura para la vida no en su día a día Sí, tal cual me parece que bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo dice en donde sé bastante claro o sea que los apoyos tienen que virar de los centros a los contextos naturales y los tratamientos digamos interdisciplinarios o multidisciplinarios como quieran llamarlos hoy en día se dan de forma transversal y trabajan mucho en el contexto natural con las familias o sea y mismo las investigaciones que se están empezando a hacer actualmente o sea ya no es yo pienso una hipótesis la trabajo y voy y analizo lo que pasa en el contexto o sea hoy en día de esas investigaciones ya participan las familias participan las personas autistas ¿por qué? porque cambia esa mirada de que yo tengo el conocimiento como profesional y ese conocimiento o sea lo imparto lo impongo ¿por qué? porque se dieron cuenta que cuando el apoyo está en el contexto los chicos participan una de las cuestiones que me gustaría como poner en punto digo los chicos pueden tener un montón de desafíos tanto en lo motriz tanto en acceder a la información y demás pero cuando alguien está motivado es cuando participe cuando participa tiene experiencia motriz y cuando tiene más experiencia motriz o sea si yo trabajo sobre la dificultad vestibular y trabajo yo particularmente con el chico una cuestión vestibular pero si yo en vez de hacer eso lo que hago es facilitarle la comprensión del juego y que a través del juego tenga más experiencias motrices ya sea con sus amigos en un cumpleaños en la clase de educación física bueno eso es lo que buscamos porque si no las únicas experiencias motrices que va a tener va a ser conmigo una hora y media de forma individual entonces cuando los chicos acceden a la información porque uno de los grandes desafíos de los chicos es que accedan a la información contextual porque hay tantos cuando ustedes busquen google en educación inclusiva apoyo para la educación inclusiva apoyo para la inclusión de chicos con autismo porque no hay información en tanto a la educación física porque vos cuando entras vas a un aula bueno tenés un asiento donde sentarte tenés un banco para poner tus útiles tenés un pizarrón adelante tenés mucha información contextual que te da esa información ahora por ejemplo cuando vos estás en un patio y ves a un chico correr no hay nada y que te digas algo que tuviste experiencias previas vos antes que es un juego de persecución entonces podrías identificar que los chicos solamente están corriendo o podrías identificar que por ejemplo un chico le está pegando la espalda del otro y eso es divertido y hacer lo mismo hasta que te retan o podrías identificar que están jugando un juego de persecución nosotros en el patio utilizamos muchas actividades que simbólicamente o sea tenemos que tener experiencias previas y por otro lado o sea que esas experiencias nos permitan acceder a algo que no hay nada que te diga ahí o algún material que te diga que eso es un juego entonces ahí hay grandes desafíos y muchas veces esos desafíos también hacen a la desinformación porque tiene que ver con esto nosotros tenemos grupitos de chicos jugando de 3-4 años que juegan un juego de persecución perfecto o sea y es porque les damos acceso a la información pero a la vez trabajamos para que puedan para poder crear un contexto seguro amable protector que les permita confiar en el profesor para después cuando uno le explique un juego lo pueda llevar adelante claro totalmente que importante esto que traes Eduardo Mauro te pregunto a vos también sobre y Ania obviamente el que quiera contestar pero qué importante esto de la seguridad de mostrar en el otro que lo necesita una seguridad un conocimiento el que se sienta acompañado y digo cuánta cuánta recompensa a veces trae eso y cuántas sorpresas de todo lo que se puede lograr muchas veces he escuchado padres por conocimientos de demás y de gente cercana que yo no lo puedo creer yo no puedo creer lo que ha logrado yo no puedo creer lo que se hizo y no porque uno no tenga la confianza en el niño sino en cómo pudo estar tan cómodo al lado de una persona bueno obviamente eso es lo primordial lo que debemos encontrar la confianza no sé si quiere contestar Ania primero como quiera no como decía en crear el espacio ese entorno en el que el educado se sienta libre para participar es esencial y todo lo que se logre por pequeño que sea va a ser un paso adelante porque es una experiencia de aprendizaje y por lo tanto como decía Eduardo hay mucho trabajo por hacer desde la experimentación pedagógica de cada uno de los profesores de cómo llevar acciones desde el punto de vista innovador creativo para poder que se acción del educando junto con el grupo en la clase y la participación se logra creando ese ambiente que sea seguro que sea fable desde ese de esa combinación entre lo afectivo y lo cognitivo que él aprende aprende junto con los demás pero aprende también a desempeñarse a desarrollarse en el ambiente que se encuentra y el espacio lo crea también el profesor pero dan de la sensibilización pero la sensibilización del grupo clase porque él tiene que sentirse que sus alumnos que sus compañeros participan con él pero que están conscientes de sus características pero que lo colaboran y que le ayudan por lo tanto si se crea ese ambiente favorable hay un mejor aprendizaje hay un mejor conocimiento de todo lo que lo que implica poder participar en la actividad física entonces la familia por supuesto que la agradece de esa manera Maura bien a mí me parece muy importante destacar cuatro cosas que deberíamos observar en un niño niña persona con autismo sobre todo en el ámbito educativo tiene que ver con cuatro factores importantes uno es la atención la motivación el éxito sobre lo que está haciendo y la generalización si si nosotros nos paramos bajo esos cuatro pilares podemos entender que si un niño tiene atención saquemos al autismo cualquier niño cualquier persona si tiene atención va a poder comprender más y mejor lo que está pasando a su alrededor o sea que eso es algo que debemos prestar atención a la hora de poder explicar algo a la hora de poder convocarlo a la hora de poder hacer una experiencia yo una recomendación que le doy mucho a los profes es esto de no se lo expliques tanto en palabras hacelo desde lo corporal haces esa experiencia corporizada y esa experiencia corporizada es mucho mejor y más nutritiva no todo en los niños no todo en las niñas con autismo pero en la gran mayoría porque es lo que yo a veces digo es más tangible ¿no? es como lo vivencio y me es mucho más fácil comprender qué es lo que tengo que hacer entonces este niño puede ser el primero en mostrar la actividad o puede ser el voluntario que observa cómo hace el primero la actividad y luego la sigue él siendo el primero de la hilera que vayan haciendo o lo que sea que vayan a realizar pero siempre convocarlo ¿por qué? porque esa tensión es fundamental después que la actividad sea motivante si la actividad que yo le propongo es siempre la misma es una actividad recurrente es una actividad que no es convocante para todos los niños que quizás a ese niño en particular no es algo que le llame mucho la atención bueno lo vamos a ir perdiendo es de hecho nuestra motivación también ocurre de esa manera si yo voy a una charla y escucho a alguien que habla en un tono muy bajo medio caído medio caído es inevitable en cambio si yo soy una persona dinámica que todo el tiempo va manejando los tonos que va adecuándose a la persona que está al frente ese feedback que vamos teniendo bueno eso mantiene la motivación siempre en alza y el éxito no como éxito que las cosas salgan bien porque eso es algo que no lo podemos determinar nosotros el éxito quiere decir que tengamos en cuenta el entorno el ambiente un montón de factores que hacen que esa actividad se pueda llevar a cabo y adelante de forma positiva y la generalización que también es algo que se nos excede un poco es ver si eso que pasa en el patio de educación física luego se trasciende en el recreo luego se trasciende en otros espacios bueno es una información que la podemos recabar muchas veces preguntándole a la propia familia o en muchos casos también hablando con otros docentes pero para mí son cuatro pilares y algo último y con esto los dejo digo pero que es siempre poner el desafío justo he visto muchos casos en los cuales a los niños se les exigen cosas que no están al alcance de ese niño en particular y yo entiendo que muchas veces no hay una concepción adecuada sobre el neurodesarrollo pero quizás desde el docente acercarse muchas veces al equipo profesional y hacer las consultas pertinentes que tengan qué le puedo exigir cómo le puedo pedir las cosas para qué sirve que yo use una agenda para qué sirve que yo lo ponga primero hacer bueno todo esto es en función de hacer el desafío justo para esa persona si a cualquiera de ustedes yo les digo van a tener que ponerse en Excel hacer cálculos y planillas y la verdad que capaz que lo terminan haciendo pero no es algo que los motive no es algo que les guste en realidad estamos poniendo un desafío que no está acorde a las posibilidades bueno a eso voy muchas veces cuando pensamos en desafío justo lo que decía Ania también hace un ratito en consonancia con esto que dice Mauro las estrategias pedagógicas que están detrás de lo buscado y de lo conseguido nos quedan pocos minutos me gusta siempre darles la palabra a cada uno para que puedan hacer una conclusión quizás de lo que charlamos hoy quizás de líneas de acción a futuro alguna cuestión a seguir revisando a modo de conclusión de la temática de hoy Ania si te parece comienzo contigo si yo creo que el reto de profesionales de la educación física en la actualidad se basa en poder estar comprendiendo la necesidad de su autopreparación y superación por respecto a las temáticas inclusivas y específicamente la atención a la discapacidad porque en el mundo actual cumpliendo o tratando de cumplir con las metas que se establecen por los organismos internacionales están basadas en una educación inclusiva equitativa y de calidad por lo tanto desde donde todos participen donde se ve el educando como sujeto de derecho que tiene derecho a participar en todo el ámbito de la sociedad así que desde la educación física también lo debe hacer y debe entonces ajustar sus estrategias de enseñanza a partir de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes a sus características utilizando entonces adecuaciones particulares que son necesarias para el proceso por lo tanto ahí creo con lo esencial la preparación del docente para encaminar su actividad hacia la participación de todos en igualdad de oportunidad bien gracias Ania Eduardo si no justo lo escuchó hablar a Mauro me parecía súper interesante lo que planteaba está en el Green Pass habla de la regla de la 5C que resume un poquito lo que decía sobre todo porque muchas veces lo que le pasa al profe es que vemos que los chicos no nos prestan atención no obedecen no permanecen en el lugar y un poco lo que plantea esta regla de la 5C es poder generar confort por un lado o sea si no sentimos el contexto confortable no nos vamos a quedar en ese lugar después competencia porque cuando uno siente confortable en algún momento muestra algo que puede hacer bien y cuando muestra a uno algo que puede hacer bien se da cuenta que los otros lo miran de otro lugar y cuando lo miran de otro lugar quiere participar y cuando quiere participar empieza a tener confianza ahí hablamos de confort competencia confianza y cuando uno tiene confianza en la persona que organiza que lleva adelante esa actividad en este caso el profe de educación física lo que hace es darle el control de su vida y cuando uno le da el control de su vida todo lo que le pida esa persona lo va a hacer y ahí es donde uno presta atención no presta atención a un contexto que no sabe qué va a pasar no sabe qué va a suceder si el otro lo va a contemplar si el otro lo va a tener en cuenta y cuando uno básicamente le da el control de su vida empieza a comunicar o sea ¿por qué? porque vos sabés que la otra persona te va a tener en cuenta va a estar ahí presente si necesitas una mano te la va a dar y eso me parece fundamental y por otro lado tal vez el tema de generalizar es más complejo porque tenemos que pensar que todas las actividades se hacen en un contexto determinado y en ese contexto determinado hay una persona que llega adelante esa actividad determinada hay un tiempo donde se lleva esa actividad digamos no es lo mismo a la mañana que al final del turno mañana que a la noche o sea no es lo mismo con ese grupo donde están todos los chicos que cuando falta un chico porque las relaciones cambian y eso es lo lindo de la educación no la otra cosa que a Mauro o sea es verdad que el docente o el profe no es especialista en autismo pero nosotros utilizamos un modelo de desarrollo para dar clases que en principio estamos de salita de tres hasta la secundaria porque empezamos enseñándoles a los chicos juegos de persecución y terminan en un deporte el fútbol en definitiva es quitarle la pelota a otro y llevarlo a un lugar terminado es un juego de persecución y es así ahí sí somos profesionales nosotros entonces podríamos tener la mirada para saber qué juego ese chico nos está presentando y así poder darle como decía Mauro también esa actividad justa porque a todos cuando nos ofrecen algo que está por encima de nuestras posibilidades nos frustra y cuando nos ofrecen algo que está por debajo de nuestras posibilidades nos aburre es más y menos que la pedagogía es la enseñanza el arte de enseñar o sea y los chicos justamente nos desafían a ver cómo hacemos para enseñarles y tal vez eso sea lo lindo y nada me parece que comparto con Añez o sea que la educación y la educación física es un derecho pero aparte es un derecho la posibilidad de poder jugar y compartir con otros que es súper importante y ahí nosotros los profes tenemos una herramienta enorme súper súper grande gracias Eduardo Mauro bien algo que me llamaba justo cuando estábamos pensado en el cierre se me ocurrieran otras cosas pero me vino con lo que decía Eduardo un poco esto que loco cuando vino la pandemia una de las cosas que más se solicitaba era que el niño se mueva ¿sí? de hecho en todos en realidad hasta en el adulto era no puedo salir de mi casa a hacer actividad no podía correr no puedo y una de las primeras cosas que se habilitó fue bueno pueden salir a correr de tal hora a tal hora ¿se acuerdan un poco de todo esto? ¿no? digo que importante que es la actividad física en general para todas las personas durante todo el ciclo vital de esta persona pero en los niños fue muy emocionante ver como los niños cuando retomaron todo lo que es la educación este vivenciaron el patio vivenciaron la clase de una manera muy motora bueno esto es la educación física esto es el movimiento algo que me gustaría dejar como último mensaje para todos aquellos que nos están escuchando a otro lado y que vienen desde la educación física yo tengo esa dualidad ¿no? de estar el mismo haber estudiado educación física y también estar en salud como licenciado en psicomotricidad es animarse a ir a más a capacitarse a formarse a preguntar a preguntar es importantísimo que los docentes preguntemos ¿sí? que despejemos dudas que sepamos quiénes son nuestros alumnos que nos interesemos si ese alumno tiene TEA tiene TDAH tiene síndrome de Down a veces el síndrome de Down que es la discapacidad social más aceptada todos tenemos un preconcepto del síndrome de Down cuando yo empecé a trabajar con síndrome de Down me di cuenta de un montón de cosas que no sabía y eso que te estoy diciendo que soy un profesor de salud y había un montón de cosas que desconocía es decir me tuve que poner a capacitarme en síndrome de Down siendo la discapacidad más aceptada socialmente entonces nos damos cuenta de que sabemos muchas cosas a medias y que debemos empezar a investigar mucho más así que deseo un poco esto ¿no? ese espíritu de interés así que me parece que en ese camino se están abriendo muchas puertas y eso es bueno gracias Mauro María José cierro contigo bueno como siempre la verdad que es una alegría poder escuchar tantos profesionales tan involucrados en los temas y puntualmente en este caso porque es lo que decimos siempre ¿no? es sembrar la semilla de un saber más avanzado de poder ahondar los conocimientos de los diferentes temas y bueno un poquito abrir esa puerta al saber que hace tan necesario cuando uno llega al patio y se encuentra con las diferentes situaciones así que la verdad que como siempre súper enriquecida estas conversaciones que se dan acá siempre me voy con un montón de cosas buenas y nuevas para llevar y la verdad es que impresionante siempre los profesionales que nos acompañan gracias María José y gracias a cada uno de ustedes como dice María José nos llevamos al menos eso intentamos siempre en nuestros oyentes y en lo personal también muchas cosas para seguir pensando para seguir evolucionando para seguir interesándose y para seguir conociendo ahí está la clave el poder está en el conocimiento cuanto más conozcamos sin temor a decir de esto no sé ahora no puedo pero me voy a interiorizar lo voy a hacer me parece que esa es la parte más honesta de cualquier situación que nos toque transitar ¿no? el decir mira ahora dame 5 minutos ahora no puedo contestarte pero seguramente me dejas pensando para que en un futuro pueda dar respuesta a eso que me planteas muchísimas gracias un placer ha sido para mí estar con ustedes en la mañana de hoy muchísimas gracias María José Abriata Ania González Valdés Eduardo Sotelo y Mauro D'Angelo Martínez un placer haber compartido integrados con ustedes seguramente nos volveremos a encontrar para seguir profundizando alguna otra temática juntos y la educación física gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayena García Maxi Milano Brandoli Luciano Galperín no me olvido de nadie en la producción de este programa toda la gente del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Secretaría de Medios y Comunicación que hace posible que estemos ya hace 12 años con vos nosotros nos volvemos a encontrar próximo domingo bien tempranito mi nombre es Florencia Romano chao buena vida para todos gracias chau 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 Gracias por ver el video.